¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones! Cristina Boscarino, Secretaria de Obras Públicas, definieron el Plan de Obras para Zonas Inundadas. Pablo Atchabayán, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Plan Nacional para Dar Soluciones Urgentes en Salud. Rosana Chala, Ministra de Salud, realizó gestiones en Estados Unidos. Sergio Fara, titular de Ocid, rechazó el paro de Fotia. Javier Noguera, Intendente de Tafi Viejo, Festividad del Santo Patrono. Néstor Di Lulos, Subsecretario de Trabajo de la Provincia, Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil. Con el objetivo de orientar las políticas públicas del Gobierno a las metas de desarrollo sustentable de la Agenda 2030, planteada por la Organización de Naciones Unidas, las autoridades del Poder Ejecutivo Local recibieron al titular de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Luis Mauricio Cuervo. El CEPAL, que es una institución de Naciones Unidas, viene a la provincia para asistirnos en todo lo que es la tarea de planificación y capacitación de la administración en temas de planificación. Viene con el ILPES, el ILPES es el Instituto de Planificación y Capacitación con sede en Chile de la CEPAL. ¿De qué se va a tratar esta asistencia, digamos, que van a hacer a la provincia? Son dos semanas. En esta primera semana vamos a hacer una tarea de capacitación de todos los cuadros técnicos de las distintas áreas de gobierno y de la Secretaría de Gestión Pública y Planeamiento en temas de planificación, prospectiva, articulación territorial. Hace parte para nosotros de un proceso global de implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un acuerdo de la Asamblea General de Naciones Unidas de septiembre de 2015. Y para ustedes es un desafío también de actualización y de puesta a punto de las herramientas de planificación para introducir nuevas dimensiones, nuevos objetivos, revisar las metas, evaluar lo realizado y capacitar los equipos de gobierno, así como también tener un acceso a la opinión general de la ciudadanía. La hermana de Paula Argañarás, accidentada en la avenida Conquija, presentó hoy nuevos datos ante la Fiscalía. Fue a declarar para prestar testimonio sobre las personas que se acercaron a ella, diciendo que tenían datos sobre el vehículo antes del hecho, durante el hecho y posterior al mismo. ¿Aporte de nuevas pruebas, nuevos elementos? Sí, nuevas pruebas porque se verificaría en todo caso cuestiones relativas al menor, que lo podría haber estado conduciendo al vehículo, el estado del mismo y qué circuito habría hecho posterior al hecho. Lo primero que hay que definir, ¿quién manejaba el vehículo? Bueno, técnicamente no es prudente ahora decir, afirmar, pero ciertas pruebas harían ver que es el menor el que habría conducido. Lo que pasa es que la prueba en penal corresponde al fiscal, la carga de la prueba, y ellos declararon no bajo testimonial, sino como imputados y no están bajo juramento. ¿Qué pasó en un principio cuando la madre apareció y terminó siendo detenida? Bueno, en el momento que se presentó la madre en fiscalía, presuntamente con intención de hacerse responsable del hecho, en definitiva quedó enmarcada como imputada y no hizo mayores declaraciones y quedó detenida hasta el momento que el fiscal pudo conducir la investigación hacia la hipótesis que era el hijo. Ahí fue liberada ella y un pedido de privación de libertad contra el hijo. Pero ella toma responsabilidad del hecho. ¿Esto no es un engaño hacia la justicia? Técnicamente no lo hizo como testimonio porque declara como imputada. Después las cuestiones a cómo se habrían movilizado por el hecho están investigándose a ver si hubo encubrimiento de quién y sobre todo de terceras personas que podrían ser imputables. Pues la madre como encubridora no tiene responsabilidad. Fracasó un nuevo intento del exfiscal Albaca para no llegar a un juicio oral por la causa Levos. La excelentísima sala primera nos ha comunicado, se ha tomado esto público, su decisión de esta sala de no hacer lugar a los planteos de prescripción de la acción penal en 10 de los 11 hechos por los cuales ha sido requerido a juicio y en no hacer lugar a la nulidad por el undécimo hecho que es, para ser claro a la audiencia, los tres primeros hechos están referidos a un incumplimiento de sus, supuestamente de sus deberes como funcionario público y con respecto a la nulidad es con respecto a una figura de encubrimiento agravado que se le imputa por la cual ha sido requerido a juicio por la fiscal Prieto de Solimo y esto de alguna manera, bueno, recién estamos tomando conocimiento, nos vamos a imponer con el debido estudio para tomar decisiones al respecto en principio de una lectura rápida, no compartimos respetuosamente la decisión de la sala con el doctor Alvaca que es mi defendido, pero es motivo de estudio y con un análisis mesurado vamos a determinar la factibilidad o no de proceder por vía de recurso ¿Cómo tendría que seguir el proceso? Bueno, tal cual está hoy, evidentemente se van a producir todos los pasos procesales de no mediar una decisión que revea o revoque la decisión de la excelentísima sala primera hacia el juicio oral Ya se definió el plan de obras por lo que el gobierno nacional aportará 850 millones de pesos para dar soluciones a quienes sufrieron las inundaciones durante este verano Sí, son las pedidas a recursos hídricos por la zona de la parte de la invernada, el río Marapa y todo el sector afectado de la Madrid También están en la zona de granero en que son, todo es cuestión de obras de canales, ríos también de viviendas para aquellos casos que sufrieron el efecto de las inundaciones y en principio se darían 200 viviendas en una zona de sacrificio y de la Madrid también están de granero, otras 100 viviendas y así a medida que se vayan consiguiendo los terrenos También está la parte de vialidad, todas las obras de vialidad de rutas principales de la provincia que abarca el sector de vialidad de la provincia y que presentaron 12 proyectos Luego también se hará el estudio de puentes que fueron afectados como en la zona del río San Francisco y también en toda la zona del hospital como el de la invernada y el hospital de la Madrid De las 75 obras pedidas, ¿cuántas se van a llevar adelante y de qué monto estamos hablando? Bueno, en principio las más urgentes que entrarían dentro del SINAGIR que es la zona de emergencia la dirección de emergencia, entrarían alrededor de 30, 32 obras que eran específicas de la emergencia de este año Con respecto a los otros proyectos presentados también van a llevar sus cursos en los diferentes ministerios que pertenecen a la Nación y se irá desarrollando hasta que se consiga el dinero ¿Cuánto dinero se van a invertir en estas primeras 35? En estas primeras 35 obras la Nación prometió 850 millones de pesos El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación capacita a Tucumanos para dar respuesta a urgentes necesidades de salud Estamos tratando de traer todo lo que tiene que ver con los subsidios para la salud Básicamente la población a cargo es la población que no tiene ningún recurso ningún recurso de ningún tipo, que no está bajo ningún programa, que no tiene ninguna obra social que no tiene ninguna cobertura de ningún tipo Pero también nosotros a todos aquellos pacientes, a todas aquellas personas que necesitan algún subsidio en salud básicamente medicamentos de alto costo, insumos quirúrgicos como prótesis, estén cardíacos, cardio defibriladores colchones antiescaras, camas ortopédicas y todo lo que tenga que ver con la salud de un paciente nosotros, y que tenga alguna cobertura social, nosotros con la negativa de esa cobertura social que él tenga nosotros también a través del CDR podemos probársela también ¿Cómo hacemos el trámite entonces? El trámite hay que hacerlo a través del CDR, porque esto es directamente para las personas nosotros los subsidios los otorgamos directamente a las personas físicas este recurso va, y en esto la ministra Carolina Stanley quieren que los recursos vayan y bajen directamente a las personas o sea, en el caso de un medicamento de alto costo va o al domicilio de la persona o a la farmacia más cercana a su domicilio en el caso de una prótesis al hospital donde el paciente se tiene que operar en el caso de un insumo de otro tipo va a la casa del paciente o al, vuelvo a insistir, a la farmacia más cercana o sea, esto, el trámite se hace a través del CDR pero es muy importante la articulación con todos los actores que están dentro de lo que el paciente necesite La ministra de salud de la provincia mantuvo un encuentro con periodistas donde brindó detalles de su viaje a Estados Unidos y las gestiones llevadas a cabo Una experiencia muy enriquecedora en donde hemos conocido todos los distintos lineamientos la distinta salud pública que hay en Estados Unidos hemos podido comparar con la nuestra pero además hemos aprendido porque hemos estado en el Banco Interamericano de Desarrollo hemos estado en distintos lugares, en el Ministerio de Salud de Estados Unidos en el Ministerio, en el Departamento de Estado también donde, bueno, nos contaron un poquito cómo se trabaja allá cuánto gastan en salud ellos, cuáles son sus resultados y nosotros también, un poco, cada uno la experiencia de la Argentina y la verdad que cuando uno se compara es bueno compararse no para decir, digamos, quién tiene la razón o quién no pero sí es bueno compararse para uno decir qué es lo que uno quiere llegar, cuáles son nuestros objetivos o cómo podemos mejorar nosotros para poder tener mejores cifras como todo, uno siempre quiere tener mejores resultados de mortalidad infantil es lo que mide mejor un país así que bueno, nosotros estábamos por el camino correcto ellos hablaban que de nosotros tenían que aprender muchos de los agentes sanitarios, por ejemplo hablamos mucho de las enfermedades crónicas no transmisibles la manera de prevenir, de prevenir complicaciones por ejemplo, de hipertensión, de diabetes lo que hablamos recién con todos los periodistas estamos por el camino correcto con todas nuestras diferencias y con todas nuestras diferencias también económicas pero podemos decir que el camino que elegimos desde la salud es el camino correcto Desde Ucita afirman que no es el momento para llevar ningún tipo de medida de fuerza como la que piensa realizar Fotia Mire, yo considero que sería imprudente que es imprudente tomar una determinación de hacer un paro cuando al inicio de la safra y cuando todas las fábricas tucumanas no están en plena molienda y cuando recién en el día jueves pasado se abrió las paritarias martes pasado se abrieron las paritarias y estamos en conversación acá, allá se quedó en común acuerdo que se va a trabajar buscando de unificar un criterio para los incrementos esperemos que esto destrabe la situación que no se llegue a estas instancias porque no es bueno para la actividad ni para ningún sector que componemos la actividad y esperemos que haya un entendimiento pronto y rápido entre la industria, productores cañeros y el sector del trabajo que acordemos un salario que sea justo y responsable sus pedidos mañana se celebrará el santo patrono de la ciudad de Tafi Viejo San Antonio de Padua y se llevarán a cabo las festividades centrales así es, efectivamente ya venimos de la semana pasada en Lomas de Tafi después en Los Positos y ahora finalmente la tradicional festividad de la ciudad y religiosa también o sea cívico y religiosa que se hace mañana San Antonio de Padua se celebra no desde ahora desde hace muchísimo año tiene que ver con las cosas más nobles que tiene nuestra tradición como tafiseño así que quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos no solamente a los vecinos de Tafi de Lomas de Los Positos de las distintas barriadas que componen nuestra ciudad sino también del área metropolitana que quieran compartir con nosotros esta tradicional festejo que al mismo tiempo va a estar coronado digamos con un acto de gran envergadura como es la presentación de la Bersuit Bergarabat que va a estar mañana a partir de las 21 y 30 ¿El 9 de la tarde va a ser la tradicional misa? Así es a partir de las 17 horas básicamente por el frío hoy se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y desde la Secretaría de Trabajo de la provincia y otras organizaciones se desarrolló en el Salón Blanco de Casa de Gobierno un concierto a cargo de los alumnos del Conservatorio de Música Todos los países miembros de la Organización Internacional del Trabajo hoy celebran ese día y bueno generan eventos de concientización a través de la sociedad y en este caso el Día de la Fecha vinieron alumnos del Conservatorio de la provincia de Tucumán a brindar un mini concierto con el objetivo de concientizar a la gente digamos sobre esta problemática y estamos trabajando conjuntamente con una sociedad civil que se llama Fundación El Otro que hizo posible también este trabajo en el Día de la Fecha ¿Para la jornada de mañana qué actividades tienen previstas? Bueno para la jornada de mañana a través de la Copreti que es la Comisión Provincial de Lucha contra el Trabajo Infantil y la vinculación con los distintos organismos tanto provinciales como nacionales como así las cámaras empresariales en la comunidad de Alpachiri trabajando con la comuna de Alpachiri se va a dictar unos talleres que vamos a estar trabajando a partir de las 14 horas ¿no? Esto tiene mucha importancia porque creemos que la familia y la escuela es el vehículo principal para concientizar a la gente que no existe la figura con la que nos encontramos muchas veces en inspecciones donde los mismos papás dicen que no es un evento de trabajo sino que están acompañando no existe el acompañante laboral en el caso de los niños entonces bueno a través de esa actividad buscamos llevar conciencia a través de la docencia a los chicos de que ellos tienen que estar en la escuela tienen que estar aprendiendo y recreándose no unas condiciones de trabajo El 18 de este mes Michael Jackson llega al Teatro Mercedes Sosa en la piel de Sergio Cortés El show es un concierto en vivo con músicos fantásticos con bailarines fantásticos hacemos concierto en vivo con cantantes cantamos en vivo bailamos tenemos la puesta en escena veréis a los zombies de Thriller veréis a los gangsters de Smooth Criminal recreamos recreamos videoclips de Michael Jackson básicamente en puesta en escena para vivir una noche mágica homenajeando al rey del pop ¿Cuántos años ya en la piel de Michael Jackson? Muchos años porque yo ya lo sentía desde chiquitín porque mis hermanos mayores escuchaban los Jackson 5 yo desde chiquitito he crecido con la música de Michael Jackson sintiéndola Bueno y por lo que has podido ver ¿Cómo lo has encontrado al Teatro Mercedes Sosa para esta puesta? Ay a mí me encanta pero es que a mí me encanta todo estoy mirando venía de camino me encanta Tucumán me encanta todo el público yo soy muy feliz de estar aquí y en el teatro el teatro es maravilloso entonces es el lugar ideal ¿Cuánto tiempo de show? Pues es un concierto totalmente es casi prácticamente dos horas de espectáculo La alegría es inmensa ¿Ha logrado de alguna manera cumplir un sueño? Estoy muy emocionado sí estoy muy emocionado la verdad que hoy ha sido un día muy bueno en general porque hemos estado con con Oscar Mirk con De Camilo con todo en un clima de mucha tranquilidad y lo que una de las cosas que quiero es que San Martín sea más unido más unido para que podamos salir adelante Ahora el futuro para San Martín hay una prioridad lo dijo siempre Roberto San Martín en primera división Sí el objetivo va a ser tratar de ponerlo a San Martín en primera división vamos a hacer un esfuerzo lo que haya que hacer como esfuerzo vamos a tratar de darle todas las posibilidades para que armemos un plantel más competitivo y tratar de llegar a esa ansiada categoría que se merecen todos los socios ¿Va a continuar Diego Caña en el cargo? Sí, por supuesto por supuesto va a continuar Diego Caña y le vamos a tratar de dar el mayor respaldo posible Bueno Daniel la alegría es inmensa creo que el trabajo que se ha hecho en todo este tiempo ha dado su fruto en la noche de hoy Sí, sí la verdad que estamos muy contentos y esperemos estar a la altura de San Martín y empezar a trabajar cuanto antes para seguir dándole felicidad a la gente El día de mañana ¿Cómo te ves? ¿A dónde se ven festejando? ¿A dónde se ven trabajando por San Martín? Trabajando nada más trabajando y tratando de hacer lo mejor para la institución y para nuestra gente Daniel muchísimas expectativas hay en la gente ahora hay que devolverle todo esto con trabajo y con San Martín en primera ¿No? Sí, se prometió mucho y esperemos poder cumplirlo y recibir el apoyo de la gente para que se haga Vamos a dar vamos a dar la vida por San Martín no tengan dudas La verdad que quiero agradecerle a los hinchas a la gente que ha trabajado y al ingeniero que me ha prometido que desde el día lunes se va a sumar a trabajar por San Martín para que juntos lo llevemos mucho más adelante de donde está No tengan ninguna duda San Martín lo es todo para nosotros lo es todo para Roberto lo es todo para mí creemos que hemos dejado lo mejor de nosotros la gente eligió un nuevo modelo de gestión y ojalá que tengan el éxito que tengan el éxito que se merecen esto es por San Martín así que gracias a todos y muchas felicidades Roberto Gracias Seguramente quienes ganaron fueron absolutamente merecedores de este triunfo seguramente no hemos hecho las cosas bien y la gente tiene todo el derecho del mundo hemos sido plebiscitados en estas elecciones y nos tocó perder en unas elecciones históricas con 1700 socios votando la verdad que doler duele mucho cuando te toca perder pero con la esperanza de que San Martín con el triunfo de hoy siga creciendo como dijiste vos hemos dejado muchísimo esperemos que sea el punto de partida para muchas otras cosas más y la verdad que los orgullosos de haber estado brindándoles tres años a puro corazón a puro trabajo y a puro esfuerzo a San Martín y Tucumán somos nosotros los dirigentes que queremos agradecer a toda la gente porque nos ha brindado tres años en los cuales hemos aprendido y pudimos dar el ejemplo que San Martín y Tucumán puede crecer estando en cualquier categoría con transparencia sensibilidad y un montón de otros si estamos digamos preocupados porque realmente no esperábamos que fuera tan floja nuestra participación yo creo que nos afectó mucho la profunda polarización que se produjo o sea el socio decididamente dijo optar decidió optar por una u otra de las listas ya sea la comisión directiva actual o esta lista de señor Sagra que bueno que ofrecía era importante lo que ofrecía lo que sí tenemos pensado presentar un proyecto de modificación de los estatutos hay que dar participación a las minorías y la comisión fiscalizadora tiene que estar en manos de otra lista que no sea la ganadora y en el medio de las elecciones que vivía el club San Martín el primer equipo jugaba en Buenos Aires y le ganó al Magro por tres tantos contra cero disputando uno de sus mejores partidos en el campeonato San Martín se quedó con tres puntos vitales como para poder escaparle definitivamente a los promedios del descenso y consolidar una temporada que le va a servir seguramente para sentar bases de cara a lo que viene Ramón Lentini marcaba el 1 a 0 un primer tiempo sumamente productivo para San Martín donde minutos más tarde iba a conseguir la segunda conquista tras este taco de Lentini la definición de Mauro Quiroga para estampar el 2 a 0 ahí está el partido se jugó en José Ingenieros vemos el pelotazo vemos como Lentini habilita con el taco a Mauro Quiroga y el otro centro atacante que dispone San Martín también se hacía presente en el marcador en el complemento va a aparecer cuando no Rodrigo Moreira para darle de cabeza a este envío y marcar el 3 a 0 gran triunfo de San Martín que de esta manera se ubica en el puesto número 9 del campeonato a 15 puntos del segundo ascenso cuando al certamen le van quedando 9 cotejos por disputarse el próximo viernes en Ciudadela San Martín va a recibir a Central Córdoba de Santiago y aquí tenemos la séptima fecha del torneo anual regional donde Santiago Lontenis le ganó a Cardenales un partido clave y consiguió el último pasaje para la ronda campeonato que va a arrancar la semana que viene estamos viendo imágenes del triunfo contundente de los Tarkos e ¡Gracias! ¡Gracias!